Así es, la semana pasada ya se firmó, firmamos el Acta Constitutiva de la Fundación Jacobo Rodríguez. Es una fundación que va dirigida para apoyar a niños y jóvenes en cuanto a educación y deporte. ¿Por qué quisimos irnos a este sector? La base de la sociedad, el cimiento de la sociedad son los niños. Entonces, tú vas a cualquier escuela aquí en Acuña y bueno, ustedes ya saben en qué condiciones están. Entonces, el gobierno tiene muchos años que, o más bien, no le ha invertido el dinero que se necesita a este sector. Entonces, por eso nosotros quisimos apoyar a las escuelas, vamos a hacer eventos grandes, vamos a recobrar fondos importantes. Nosotros vamos a poner una cantidad mensual y también vamos a ir a otras empresas, vamos a ir al sector industrial, también a pedir apoyos. Y bueno, lo que queremos es básicamente llenar las escuelas de Acuña de Internet, que no tengan ni una sola se quede sin Internet. Queremos apoyarlas con computadoras, apoyarlas con impermeabilizar los techos, apoyarlas con los baños. Yo en lo personal estoy yendo a varias escuelas y bueno, la verdad, falta mucho apoyo ahí. Entonces, si no hemos visto el apoyo que se necesita del gobierno, bueno, pues es nuestra, como ciudadanos tenemos el deber también de apoyar este sector tan importante. ¿Quiénes conforman esta asociación? Esta fundación la conformamos su servidor, mi hermana que es la parte de la presidenta, Anabel Rodríguez. Y bueno, mi madre y mi papá son los que estamos conformando en la fundación. ¿Ustedes van a hacer la donación del equipo? Nosotros, como les dije ahorita, vamos a poner una parte. La fundación vamos a juntar o vamos a hacer eventos mensuales y de lo que se recabe es con lo que vamos a apoyar. Y nos vamos a apoyar, como les dije, con tecnología, Internet, computadoras, televisiones, todo eso. ¿Cuándo empieza Jacobo y cómo va a ser la temática para que las escuelas reciben el apoyo? Ok, empezamos a partir de ya. Como les dije, firmamos la semana pasada y las escuelas no tenemos un orden especial. Yo he estado visitando bares y bueno, le vamos a dar prioridad a las que les falta poquito más. ¿De qué manera van a participar las escuelas o se van a buscar? Bueno, yo he hablado con varias escuelas y bueno, con los eventos que vamos a hacer, ellos nos van a apoyar también para, digamos, la primera actividad que quiero hacer es rifar un vehículo, con los fondos del vehículo nos vamos a apoyar con lo que les dije. ¿Cómo puede la ciudadanía participar en esta rifa? En eso estamos, vamos a abrir una cuenta de banco, esta semana voy a alzar para terminar con el trámite. La idea también es para que empresas facturaran para que también puedan meterle el gasto de su empresa. ¿Y las escuelas que necesitan van a poder solicitar apoyo a la fundación o son las que ustedes van a visitar solamente? Ahorita estamos visitando, pero claro, si bienvenidos o les quieran venir a alguna petición, claro, lo escuchamos con mucho gusto. Pero ahorita lo más importante es internet, o sea, tienes que tener internet en la escuela para que a los niños les interese y quieran avanzar. O sea, no puedes ir a una escuela donde no haya ni siquiera un mini-split, o sea, ¿cómo te motivas a ir a una escuela donde ni siquiera te está muriendo de calor todo el día? ¿Dónde tendrán las oficinas o cómo le harán para comunicarse? En eso estamos, hasta ahorita no tenemos local, estamos en eso, yo estoy a sus órdenes aquí en la agencia, lo que se les ofrezca. ¿Eso sería nada más en Ciudad Acuña? Va a ser en Ciudad Acuña y Pedranderas, los cinco valentiales, que es donde tenemos nuestra plaza como empresa.